Por lo que tengo yo informaciones, la provincia sí, pero la Nación no quiere firmar. La provincia parece que había aceptado, pero la Nación no quiere aceptar y se está endureciendo el paro. Vamos a tomar medidas más duras porque es un reclamo justo que estamos pidiendo. Y una camionada de soja hoy vale 125.000 pesos y a nosotros no nos ha aumentado. El combustible aumentó, los costos se han aumentado. ¿La soja también subió? Subió, por eso se van analizando los costos y nos queremos un aumento. En este caso ustedes hablaron con Buenos Aires, tienen información de último momento. Sí, como comentó él, nosotros tuvimos una comunicación anoche. De arriba no quieren todavía llegar a un acuerdo, ofrecieron un 5% de lo que habíamos pedido, que no es nada. Bueno, hay 180.000 camiones adheridos al paro, parando en todas las provincias. Y bueno, hay una parte de los puertos que tampoco están trabajando, o sea, no están dando cupo. Así que... ¿Esperan por la tarde alguna reunión, algún llamado de parte del Gobierno Nacional? ¿Qué le dijeron? Para la tarde se estarían reuniendo otra vez y bueno, y ahí no van a llamar a nosotros. Si no llega a haber un acuerdo, ahí ya el paro, o sea, va a pasar a ser un paro en una medida así de protesta como estamos haciendo ahora. ¿Ahora cómo sigue la protesta? ¿Qué paran? ¿Qué camiones paran? Y ahora ya estamos empezando a parar un poco los vacíos, como para que se empiece a molestar y que se empiece a sentir. Y ya después de la tarde, cuando tengamos la orden de allá arriba, ya vamos a empezar a parar colectivo, auto, para que evite que se sienta la presión y bueno, que llegue a oído bien arriba. Hay cortes programados, están en Murphy, en Venado Tuerto, después en La Ribera, en la entrada de los puertos, está todo cortado por compañeros nuestros. O sea que el paro es general, está todo trabado, pero el Gobierno desgraciadamente no quiere aflojar, que le rogamos que afloje, así podemos solucionar el problema y que la gente puede seguir trabajando.